Luego de la muerte de una bebé de aproximadamente cinco meses de nacida en la estancia de bienestar infantil número 22 del Issste, ubicada en la colonia Vulcanes, un promedio de 40 padres de familia se reunieron con el delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado a fin de exigir respuestas sobre los hechos y seguridad para cada uno de los niños que acuden a este centro. Los padres de familia manifestaron su preocupación por los hechos, así como mencionar que no fueron informados sobre la llegada de la exdirectora Antonieta Cruz Ayala, quien fue separada de su cargo ya que se encuentra bajo un proceso de investigación. El servidor es el delegado del Issste. Tenemos entendido que, obvio, están preocupados por por los sucesos de ayer. Si alguien desea, hacemos la palabra para que nosotros podamos darles un panorama, una información que deben tener ustedes para que tengamos todos una claridad de... el hecho que está lamentable. Sí. 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 A la institución arribó una directora de forma provisional para seguir con las actividades de forma normal, por lo que se acordó que a partir de este hecho se realizarán reuniones periódicas para escuchar la opinión de los padres de familia. Asimismo, se suspendieron los servicios de la sala donde falleció la menor de edad y se han reemplazado a las trabajadoras de la misma, entre otras medidas. Con instrucciones del Ministerio Múnico no podemos acceder esa sala en el programa de colegio. Pero nosotros estamos a seguir dando el servicio. Estas maestras, como comentábamos, están en un proceso legal, pero aquí en el mismo punto tenemos en bolsa de trabajo avalado ya maestras de capacidad y en la ciclética. Cuando falta una maestra, vienen los cicléticos, pero no es el que me agarro luego de la banqueta. Nosotros nos llaman estas, si están en el proceso de trabajo, en el estero de que en alguna ocasión pongan una plaza y que cada vez que se los requieren, tienen que venir. También son capacitadas con su mamá, son como parte de la plaza. Estas maestras están en estas salas, ahorita en cada una de estas salas tenemos sí. El próximo viernes 15 de mayo se realizará otra reunión informativa de avances con los padres de familia en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, ubicado a un costado del Jardín Consati. Creo que ustedes como parte de la estructura de la familia, pueden poner también una situación de ver qué solución le van a dar. La persona que debe de estar aquí debe ser una persona que también se repite en el ambiente, con toda la responsabilidad que lleva aquí, no lo puede contestar. Le vuelvo a repetir, hasta hoy no sabemos que fue la profesora Elma, solamente le oímos contestar. Vuelvo a repetir, pensamos que la persona que llegaba tenía la misma eficiencia o más, por eso se repartía la profesora, sin embargo a la fecha estamos viendo. Con imágenes de Alan Ramírez, para MDM Televisión, Celestino Chacón. Gracias.